Bienvenidos amigos, Deadpool regresa a la pantalla grande este próximo fin de semana y Hot Toys nos revela la primera figura de esta secuela y obviamente hablamos de Deadpool. Esta pieza será la MMS 490, es en escala 1.6, mide aproximadamente 31 centímetros de alto, cuenta con alrededor de 30 puntos de articulación y estará disponible entre los meses de enero y marzo del 2019 a un precio aproximado a los 251 dólares. Después de esperar tanto tiempo, por fin podremos ser testigos de la nueva aventura del mercenario Bocasas en un par de días y como preámbulo, mejor rompamos la cuarta pared e iniciamos checando esta nueva versión de Deadpool. El rostro de la figura se ve perfecto, probablemente podríamos decir que luce casi idéntico al de la primera versión, pero los tonos del uniforme son más vivos en esta ocasión. Cabe recalcar que viene con 5 pares de ojos para que le des la expresión que tú quieras al momento de integrarlo en tu colección. Del uniforme que podemos decir, es casi lo mismo, pero sus materiales ahora hacen que el personaje luzca más su fisonomía sin permitir demasiados pliegues en sus articulaciones. Las manchas de las batallas pasadas siguen presentes, así como los detalles en sus arneses y sus cinturones. Aquí lo vemos con su jersey de entrenamiento mutante, que si le echamos un vistazo más de cerca, nos agrada y mucho. Pero pasemos a la acción señores, miren lo colosal de esta figura, Hot Toys nos vuelve a deleitar con estas excelentes imágenes, recreando lo que el director David Leach nos entregará en la cinta. Quizá mi única queja es que siento que hubiera estado mejor que sacaran la versión de Deadpool de la X-Force, ya saben la que es color gris y negro, que revelaron en los trailers, porque esta versión está muy bien definida físicamente, pero prácticamente es muy parecida a la anterior. Como vemos en las imágenes, todo está listo para que la Fuerza X llegue a la pantalla grande, y gracias a sus 30 puntos de articulación, podrás situar a Wade en tu repisa en las poses de combate que prefieras. Los accesorios que vienen con esta versión son un muñeco de unicornio y un collar de castigo, y bueno, sus armas y dagas no podían faltar, así como sus ya clásicas katanas, que en esta ocasión no lucen tan reales como las anteriores. Este detalle de los tacones definitivamente le da un plus. Y para finalizar, veamos todo lo que contiene esta pieza. En esta ocasión, The Merc with the Mouth viene con 6 pares de manos, 5 pares de expresiones oculares, 2 katanas, 2 pistolas, una daga, su jersey de entrenamiento mutante, su collar de castigo, un muñeco de unicornio, un par de tacones y por supuesto una base especial alusiva a la película. Amigos, los invitamos a ver nuestra reseña de Deadpool 2, claro está, libre de spoilers, que estarán listas para todos ustedes aquí en el canal, este próximo fin de semana. ¡Los esperamos! Aprovechamos este video para mandar un afectuoso saludo a quienes nos hacen el favor de vernos. Saludos a Richard E. Cruz Rodríguez, Carambolas Pérez, Alejandro Hernández Millán, Danny Boy M9, Alex Castaño, Mauricio Escribano, Margot Gómez, M Herrera, Yanira García y Josh Play. Muchas gracias por su apoyo y por compartir con nosotros su poderosa opinión. Y esta fue nuestra reseña de este preview de Hot Toys de Deadpool 2. Esperamos haya sido de tu agrado. ¿Qué te pareció esta nueva versión? ¿Está mucho mejor que su primera figura? Esperamos tu poderosa y mutante opinión en la caja de comentarios para tener una mejor interacción. Muchas gracias por sintonizarnos. Si eres fan de Hot Toys, del cine de superhéroes y estás esperando al igual que nosotros Deadpool 2, regálanos tu like, ayúdanos a crecer compartiendo el video con tus mejores amigos y si no lo has hecho, suscríbete. Tenemos juntos la sala de cine. Te invitamos a ver más del contenido que tenemos para ti en nuestro canal y no olvides darle click a la campanita para que recibas las notificaciones de nuestro contenido cuando esté disponible. ¡Hasta la próxima!